aquí estamos buscando un liqueo de refrigerante con el técnico jonathan de óleo él estaba usando jabón para detectar un liqueo y lo encontramos entonces el liqueo donde se encontraba técnico jonathan en la parte del compresor de frente abajo por donde en la parte del compresor abajo ahí se ve que está haciendo burbujas en la parte de enfrente del compresor entonces qué es lo que vamos a hacer en este momento sacarlos entonces como ustedes pueden ver este compresor está liquidando por la parte de adelante ustedes ven acá acá mismo está el liqueo con este compresor lo que vamos a hacer lleva usted ahí tiene dos tornillos para sacarlo uno de este lado y uno de aquel lado y de este lado tiene dos más no sé ahí no se logran ver pero hay dos de este lado vamos a sacar vamos a sacar esta parte de acá esta parte tiene que salir y vamos a cambiar el gas que está por ahí entonces un trabajo más o menos de unas cuatro horas lo que sacamos le cambiamos el gas que y eso es todo por el día de hoy